Disfrázate de maíz Negra, negra consentida Negra de mi vida ¿Quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida Negra de mi vida Tan solo por ti Negra, negra consentida Negra de mi vida Deja de llorar Mira, que mi pecho amante Es la delirante De felicidad Yo tengo un burroso carro Que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar Se tira al suelo a descansar Yo tengo un burroso carro Que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar Se tira al suelo a descansar Eras el pollito enamorado Que bajaba un paso en una esquina Con su nuevo traje dominado Que era su pollito enamorado Que bajaba un paso en una esquina Con su nuevo traje dominado Hasta que se supo la verdad Pobre pollo enamorado Llora su pena Desesperado Por la gallina Esbranjolina Que puso un huevo En la cocina Se está poniendo de moda En toda la capital Se está poniendo de moda En toda la capital El vaivente Sucu, sucu Sucu, sucu Te voy a dar El vaivente Sucu, sucu Sucu, sucu Te voy a dar Como un rayito Y me da De la selva Para dormir Así la luz De tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tú diste luz Al sendero En mis noches Sin fortuna Iluminado Mi cielo Como un rayito Claro de luna Aunque la gente Viva criticándome Pasó la vida Sin pensar en nada Aunque la gente Viva criticándome Pasó la vida Sin pensar en nada Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tengo un hermoso Lindo cafetal Pero no sabiendo Que yo soy el hombre Que tengo mi vida Bien asegura ¿Dónde está mi gato? Me robó el zapato Y el bastón Si yo lo agarro Por casualidad Lo mato Porque me ha dejado Sin bailar El charleston Amalia Batista Amalia Bayombe No tiene esa negra Que amarga a los hombres Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré tus pasos Caminito a Dios Yo no tengo ni padre Ni madre Que sufra mis penas Bueno no soy Solo tengo tristeza Y martirio en el alma Contra el dolor Y es que ha hallado Una mujer Una mujer buena Que me llene el vacío Tan grande Que ya me ha dejado Contra el dolor Yo no tengo padre Ni no tengo madre No tengo a nadie Que me quiera a mí Yo no tengo padre Ni no tengo madre Ni no tengo a nadie Que me quiera a mí Si desgraciado nací Soy un pobre huerfanito Sin padre Ni hermanito Nadie se acuerda de ti Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie Que me quiera a mí Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie Que me quiera a mí El hombre es como el auto Y hay que saberlo manejar Guiar con mucho cuidado Para evitar el chocar La pacharanga Quienemos bebando Quienemos bebando Para el molinito Que se habrá creído Que se habrá creído Que se habrá creído Si nací cansado Pa' qué trabajar Para qué para que, ¿Para que? si nací cansado, ¿pa' que trabajar? Chipi, 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 chipi aprende a bailar el ritmo de chipi, chipi Chipi, 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 aprende a bailar el ritmo de chipi, chipi, el orangután y la orangutana. El orangután y la orangutana, estaba el orangután, meciéndose en una rama, estaba el orangután, meciéndose en una rama, y pasó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután y la orangutana. El beso, el beso, el beso, en España, lo lleva, la hembra, muy dentro, del alma, le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano, y así, la besará cuando quiera. Un beso de amor, no se lo dan a cualquiera. El patito chiquito no quiere ir al mar, porque en agua asalada no puede nadar. El patito chiquito no quiere ir al mar, porque en agua asalada no puede nadar. Un patito cayó preso, porque se puso furioso. Un patito cayó preso, porque se puso furioso. Si se escapa de la venta. Esta noche no voy a poder dormir, sin comer un cucurucho de maíz. ¡Pepe! Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na'. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na'. ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, Pepe! ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, Pepe! Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me vamos a la playa, allá voy. Y quítate la ropa, me la quito. Poné el traje de baño, me lo pongo. Echate el rochador, me lo echo. Me tírate en la arena, y me tiro. Y métete en el agua. No, 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 María Cristina, que no, que no, que no, que no. No, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar. No soy un muchacho flaco, pero de corazón tierno. Y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Pesa 180 kilos, se come un lechón entero. Y no importa qué se agorda, si va a correr, no la quiero. Si va a correr, no la quiero. ¡Va a bailar! Si te vienen a contar, que sin las manos de mí. Manda a todos a volar, que diles que yo no. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes ganas de pirulín, y tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. ¡Ay, ay, 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 ay! En un pueblo olvidar, no sé por qué. Y su danzar de moreno me dejó ver. En el pueblo lo llamaban el robo ser, amigo negro, no sé. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. Santa Marta, Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Si no fuera por las olas, caramba Santa Marta moriría y caramba Santa Marta, Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Mata a la gran abuelita, Matarro que está en la azotea Mira que desliza tan feo, hasta que produce mareo El alacrán, 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 el alacrán y me voy a hinchar Y tropezando se fue cantando desatinao, el coro que aquí les traje y del mensaje del cantín La vida te da sorpresa, sorpresa se da la vida, ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios Pedro está bajando con vecina, quien la hierro mata, hierro te da La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios ¡Quién salvó!